Yo solo te digo una cosa, todo lo que va contra la naturaleza es malo, y esa píldora por práctica que sea, tiene que perjudicar en algo, el hígado, yo que sé. Pues yo he oído que en algunos casos podría dar el cáncer. A la encarna que las tomaba se lo dije, aunque lo vendan con receta hasta que el Vaticano de la Iglesia no diga Dominus Bobiscum, no lo veo claro. Pero además, que te pueden salir sin uñas. Pero hombre, mira, eso es como la penicilina, el que quiere lo toma y el que no lo deja. Además, yo he leído en una revista americana que tomándolo con dosis, eso es definitivo. ¿Y las consecuencias qué? No se puede hablar con gente inculta, no se puede. Además, mucho hablar de las píldoras y del chorizo que nos dan aquí, ¿qué? ¿Así quieren galanes? Cada uno a su sitio. ¿Dónde está el catalejo de Colón? Sí lo tiene, la doctora. Vamos, Novella. Vamos a la secuencia número 15. En plano Colón y Rodrigo de Triana. Así. Así está bien. Retoque la peluca a Rodrigo de Triana. Por favor, las pantallas a la cubierta de arriba. Señor Colón, ¿listos para rodar? All right. I am ready. Bien, ya lo han oído. Vamos a empezar. La cámara, aquí. Soy yo, soy yo. Rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado, ¿eh? Mucho gusto. Por detrás. Debe el reloj. Vamos a rodar el plano en que Rodrigo sube a la cofa. Un contrapicado. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? A ver, un guión, por favor. El reloj de Colón. Gracias. Un guión. Vamos a rodar el descubrimiento de América. Muy importante. Usted en esta escena indicará a Rodrigo de Triana que suba a lo alto de la cofa. Claro, claro. Muy bien. ¿No tengo que decir ninguna frase? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. ¿Claqueta tomada? Sí, señor. Tomada. Vale, vamos a rodar. Venga, se va a rodar. Primeras posiciones. No se quita a tenos, el mazo. Un ensayo, por favor. Rodrigo, súbete a lo alto de la cofa. Te presiento que vamos a avistar tierra. Claqueta. Motor. Acción. Anda, ve. Rodrigo, súbete a lo alto de la cofa que presiento que vamos a avistar tierra. Anda, ve. Cuando llegues arriba, grita tierra. ¡Tierra! ¡PACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC